Buenas noches, qué bueno poderlos saludar, qué bueno poder contar con su presencia a todos los vencedores jóvenes que están acá en la sala de los privilegiados y nos sentimos muy contentos una vez más de estar acá compartiendo con este grupo de jóvenes y todas aquellas personas que nos ven a través de esta transmisión. Y sí decía Kate, es un tema que realmente nos llama mucho la atención y nos preguntaban del por qué ese nombre, ¿verdad? Límites. Y en algún momento, perdón, hace un momento me preguntaba uno, pero ¿y por qué? O sea, ¿de qué vamos a hablar o qué? Y pues realmente en toda la vida siempre vamos a tener esa situación de poder tener límites. Pero antes de entrar directamente al tema, quiero dejarle el tiempo a Vere también que quiere saludarlos. Hola, buenas noches a cada uno de ustedes. Bienvenidos. Comparte nuestra publicación sobre todo. Ve y dale me gusta si te estás añadiendo por primera vez a nuestros amigos vencedores. Si es primera vez que estás viendo, estoy viendo acá alguno de los comentarios en Facebook que nos dicen que es primera vez que se están conectando. Entonces ve a nuestra página como tal en Facebook, en Vencedores del Alcoholismo. Dale me gusta y ahí te vamos a poder dar toda la información y también a los grupos de WhatsApp. Sobre todo para que tú puedas tener la ayuda necesaria en el proceso que tú estés, ¿verdad? No importando si acabas de empezar y quieres dejar de beber, sino al contrario, ¿verdad? La decisión que estás tomando ahorita es súper importante, así que lo pueden hacer desde ahí. Y también hoy quería saludarles y a cada uno de ustedes y contarles que hemos estado teniendo a lo largo de todo este tiempo muchas actividades dentro de Vencedores. Pero una que se acerca ya muy pronto, lo decimos pronto, pero realmente pues lo hacemos cada mes, es Vencedores del Hambre y del Frío. Y esta pasión vamos a estar dando siempre la ayuda a las personas que están en la calle. Para nosotros es muy grato el poder compartir con ustedes siempre esta información donde les podemos ampliar un poquito lo que hacemos, cómo lo hacemos, donde nosotros brindamos ese apoyo. Una vez al mes salimos a las calles a poder brindar un panito, un tamal, como lo hicimos en esta ocasión que fuimos. Y esta vez queremos darles pues una tacita de chocolate acompañado de un rico pan en la cual pues todas las aportaciones que tú hagas para nosotros es súper importante. Si tú quieres ser parte de este movimiento, puedes escribirnos acá en Facebook y tienes el espacio para hacerlo. Estamos recibiendo todas las ayudas desde que tú puedas venir con tu familia o igual forma a traer ropa que nos sirva. Llámese suéteres, ponchitos, sábanas, algunas sudaderas. Créame, todo realmente sirve para poder ayudar en este momento. Y sí, 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 realmente es una actividad bastante importante en la cual tratamos de ayudar a nuestro prójimo. Todas aquellas personas que viven en situación de calle y hemos podido pues durante seis meses consecutivos estamos por hacerlo por esta séptima vez. Y créanme que es una forma de poder hacerlo bastante agradable, de poder llevar aunque sea un momento a estas personas. Pero si estábamos viendo acá con ver hay personas que nos ven por primera vez y están comentando en la página. Y si tú eres de eso, si no lo has hecho, te motivamos a que escribas en la página, nos dejes un mensaje. Pero hay uno que nos llama la atención y decía cómo puedo agregarme a los grupos o a qué número. Pues es bien fácil. Si tú no lo has hecho, es bien importantísimo que te puedas agregar a nuestros grupos en el cual vas a encontrar a alguien o a más de una persona que te va a poder apoyar. Vencedores del alcoholismo para eso está. Tanto vencedores del alcoholismo, vencedoras y vencedores jóvenes. Es la misma forma. Solo vas a la página. Ahí hay un botón donde dice WhatsApp. Lo presionas, envías un mensaje con tus datos principales y automáticamente se te va a direccionar al grupo donde corresponda. Ya sea personas, hombres, adultos, ya sea jóvenes o ya sea vencedoras. Cada uno en un grupo homogéneo. Pero en lo que nos concierne directamente a lo que es vencedores jóvenes. Quiero contarte o aquellos papás o aquellos jóvenes que todavía no pertenecen a este movimiento que que mes con mes ha ido creciendo y prueba de Dios que la mayoría o todos los jóvenes que están hoy acá en la sala de los privilegiados o en la sala de Zoom. Les quiero contar que todos pertenecen a estos grupos. Pues van a la página, como les decía, pues nos envían los datos e inmediatamente les agregamos. Pero acá hay una diferencia. Los trabajamos separados. Está el grupo de hombres de 12 a 15 años y de 16 a 18. Y está también el de señoritas de la misma manera seccionado, ¿verdad? Para que no haya una mezcla. Y así pues los papás podrán decir, bueno, yo creo que ahí pues puedo estar un poquito más tranquilo. Y pues tanto mi esposa como yo, pues estamos siempre ahí al frente con esa situación de los grupos, ¿verdad? Pero hoy quisiéramos iniciar contándoles un poquito acerca de lo que vamos a estar platicando. Y a mí me gustaba, hace un par de años atrás, escuché la historia de este gran personaje. Y de verdad que me llamó la atención. Y era acerca de un jovencito o de un niño y parte de su adolescencia también. Que él regularmente dentro de su área de colegio, en su área de estudios, era el peor. Era el más rechazado por los maestros. El menos aplicado. El menos aplicado. El que realmente no sabía mucho. Y en una ocasión mandaron a llamar a la mamá. Y le dijeron a la mamá, miren, fíjense que su hijo pues no rinde lo que normalmente todos nuestros chicos aquí en el colegio o en la escuela, ¿verdad? Están dando. No es ese niño promedio. Él está por debajo de ese niño promedio. Entonces, la mamá, pues muy triste, ¿verdad? Decide llevarse a su hijo. Dice, bueno, hay que sacarlo porque definitivamente, pues, no le están dando el debido como educación que él necesitaba. Entonces, decide retirarlo y lo lleva a casa, ¿verdad? Y en la casa ella decide hacer homeschool, ¿verdad? Decide ella tomar esta parte como mamá de hacer esta etapa de ser la maestra de su hijo, ¿verdad? Y empieza. Creía en él. Hubieron días muy difíciles porque, pues, corría, hacía de todo. Era un niño muy inquieto y no se estaba en un lugar específico. Ella, pues, siempre creía en él y todo. Pero al pasar el tiempo, al ya convertirse a este niño en un adulto y en un hombre, regresa nuevamente a casa, ¿verdad? Cuando ha terminado todos sus logros que él había deseado, regresa a casa y buscando algo en su casa, en su recámara de soltero, porque ya es un adulto, ¿verdad? La mamá encuentra dentro de una de las gavetas de su ropero de la mamá y ve que en una carta estaba donde lo habían rechazado a él del colegio o de la escuela donde estaba cuando estaba pequeño. Y según él, siempre había creído que la mamá lo había retirado porque le había dicho la mamá, le contó siempre que no podía seguir en la escuela o en el colegio porque él era alguien tan inteligente, tan súper dotado, que por esa razón no podía estar ahí. Pero realmente la mamá decidió cambiar eso y convertirlo en otra cosa diferente, ¿verdad? Pero él es uno de los mayores inventores de la historia en la que creó el foco y es Tomás Alba Edinson. Y me encantó cuando escuché la historia de él. Estoy parafaseándola, posiblemente algunos detalles pudieron haber pasado por alto, pero me encantó porque a veces podemos poner como personas individuales esos límites en donde creemos que no tenemos la capacidad para hacer algo en la vida. Pero cuando alguien viene y pone en ti el que tú sí puedes, aunque el resto de la gente tal vez no crea en nosotros, podemos lograr mucho. Y este hombre lo logró. Imagínense, hoy por hoy todos conocemos un foco, usamos un foco y lo seguimos descubriendo y seguimos colocando en nuestras casas esto. Y fue a raíz de que una persona creyó en este niño cuando para todo el resto ya había llegado al límite donde nadie lo quería, pero ella vio más allá. Y eso fue pues efectivamente la mujer que lo trajo al mundo, su mamá, ¿verdad? Pero todos creemos, creo yo, que hemos tenido a esa persona en nuestra vida que ha creído en nosotros. Y por eso quería empezar contándoles esto porque cuando hablamos específicamente de límites nos podemos ver como límites en qué. Y ahí existen muchos límites. Realmente a lo largo de nuestra vida vamos a encontrar cientos y cientos de límites de muchas categorías y de muchas formas y colores. Y una de esas podemos decir que los límites de un país son invisibles a la vista, ¿verdad? Pues no hay algo que esté pintado como tal. Bueno, no sé lo del muro en Estados Unidos, ¿verdad? Claro, está en las fronteras, pero pues hay límites que no podemos ver, pero sabemos o conocemos que existen, o sea, que están ahí. Está el famoso límite aéreo, ¿verdad? A través de un avión. Jamás lo hemos podido ver. Pero existen. O sea, hay algo que delimite, algo que diga, bueno, de acá no puede pasar sin previa autorización, ¿verdad? Entonces, en la vida misma los límites sirven para eso, precisamente. Veré por un ejemplo, pero hay otro ejemplo o la mayoría de ejemplos en este sentido es basado en eso, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de conducir, en nuestra forma de pensar. Y, por supuesto, ¿verdad? En nuestra forma de hacer las cosas. Pero basémonos a esos límites a los que hablábamos en un principio, ¿verdad? ¿Qué son esos límites? Aquellas cosas que nos van a permitir saber que hasta ese punto podemos llegar. Hasta ahí nos es permitido porque más allá de ello vamos a tener una situación o vamos a tener una consecuencia como tal, ¿verdad? Y esto yo platicaba hoy en la tarde y me ponía a pensar de esta manera. Desde que somos pequeños, en la mayoría de veces nos han puesto límites. Y yo me reía, me reía solito porque, ¿qué es lo primero que hacemos cuando nuestros bebés, por ejemplo, empiezan a gatear? Los metemos en un corralito. Y en el corralito es el único perímetro donde se puede mover. O le ponemos cierta situación para que no se salga del cuarto o no pase de cierta situación. Es una forma de poder ver un límite. Otro, para que podamos ir entendiendo por qué a veces hay cuestiones que nos marcan un área o un perímetro donde no podemos salir. ¿Qué sucede con las reces, por ejemplo, Erika? Sí, bueno, yo creo que la mayoría de animales que son de campo, en una ocasión me llamó la atención a un lugar que fui. Y pues había una marca alrededor bien específica, ¿verdad? Pero en una de las, de los, del corral, donde estaba precisamente, pues, la, ¿qué es? Como la maya o no sé cómo es que se llaman. Pero había una vuelta, había una vuelta bien pequeña. Yo, para mí no era muy lógico que hubiera una vuelta en un espacio tan reducido, ¿verdad? Pero era para que las reces o las vacas o cualquier animal que está en el campo, pues, no pase para el otro extremo y no pueda hacer esa vuelta porque es muy corta o era muy pequeña, muy cerrada. Entonces, cuando lo vi, me entendí por qué razón lo habían colocado, ¿verdad? Y a veces hay cosas que nos establecen o que se nos ponen para que nosotros no vayamos al otro extremo. Y me llamaba la atención cuando hablábamos esta semana de eso y era precisamente que cuando hablamos de delimitar a alguien o colocar eso, puede llegar a ser o un sí o un no. O sea, un sí a que puedes pasar eso o un no para no pasar este límite, ¿verdad? O sea, encontramos también emocionales, encontramos en etapa, sobre todo cuando está uno entre los 18 y los 20, a mí me encanta esto. Cuando estamos en etapa adolescente entre los 15 a los 17, yo recuerdo que yo quería crecer súper rápido. Yo tenía la idea que al llegar a los 18 años, yo iba a vivir el momento más genial de mi vida, donde iba a tener permiso para ir y regresar a las 3, 4 de la mañana. No tenía que pedir permiso. No sé, uno tiene una idea de esa edad cuando está en esa etapa. Y yo recuerdo también que una de mis hijas, específicamente Kate, estaba en esa etapa también de adolescente que estaba entre los 15, 16, y me dice, ah, ya cuando tenga 18 voy a poder salir y hacer de todo. ¿Y saben qué pasó? Por eso les decía, cuando hablamos de límites específicamente, puede ser un sí o un no. Pero cuando llegamos a esa edad, se convierte en todo lo contrario, en todo lo contrario se convierte. Porque es como cuando te dan, no te dan permiso, ¿verdad? Y tú estás así como con aquellas ganas de hacerlo, pero cuando tú tienes ya ese permiso es como, ay, qué aburrido, ¿verdad? O sea, como que ya no, ya no, ya no hay un porqué. Y así nos pasa también en la vida. Yo recuerdo que cuando llegábamos a acabar a los 18 años, fue algo así como, bueno, y ahora ya los tengo. Ya nadie me invitaba para salir a la calle, ¿verdad? Entonces había ahí como un límite. Pero eso es una referencia nada más que podemos vivir en nuestro día a día, ¿verdad? Pero aparte están aquellos límites que sí son específicos, que tienen que ver con problemas de alcohol. Y aquí quisiéramos entrar un poquito más, porque muchas personas empiezan, estoy tomando esa primera copa y qué rico, ¿verdad? Fue agradable y pues no pasa nada. Tomé un fin de semana social, ¿verdad? Con mis amigos, donde pude compartir con ellos y no pasa nada. Lo hice el siguiente sábado y no pasa nada. Y así vamos. Y eso deja de ser de una vez a convertirse en un estilo de vida de fin de semana continuo. Y cualquiera podría decir, no hay como, eso no hace mal. Claro que sí. Cuando yo no me pongo un límite como persona, saber que eso me va a hacer mal y que gradualmente voy a ir subiendo, ahí es donde yo realmente veo que hay un problema. En lo particular, todos podemos empezar con algo tan pequeño, pero terminar con algo muy grande. No, y tiene que ver siempre con esa parte de rebasar los límites, porque muchos, decía, a ver, podrán decir, bueno, es que yo salga un fin de semana, ¿qué malo tiene? Acabo de recibir mi bono 14 y qué malo tiene que yo vaya a disfrutar lo que yo me gané, ¿verdad? El problema es que, como decíamos, eso es gradual, gradual a tal punto en el que va a rebasar aquel límite o aquella frontera o aquel espacio donde sabemos que no podemos pasar. Valga la redundancia, por ejemplo, en muchas ocasiones hemos hablado acerca de la influencia en aquellas ocasiones en las que hay personas que nos conducen a aquellas situaciones que no están bien o no están correctas o no van bien orientadas. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, al hablar de límites es hasta dónde puedo llegar, hasta dónde puedo hablar, hasta dónde puedo salir con mis amigos. Porque si yo sé que al final me van a influir a que yo, si estoy en un proceso de restauración, de alcoholismo, me van a hacer recaer. Si yo no he bebido, pero están ejerciendo esa presión, voy a caer, voy a beber. Y si a mí me cuesta controlarme y pierdo el control y en algún momento yo quiero salir de ahí, pero no he podido, pues ese es el límite que yo debo, hasta dónde puedo permitir yo salir, hablar, conducirme y pues con qué amigos también salir, ¿verdad? Y esto es aplicable en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque cuando realmente llegamos a un asunto en el cual rebasamos un límite, una frontera o el espacio que nos ha sido demarcado o nos ha sido establecido, hablemos desde pequeños, el espacio o el límite, es decir, hasta cierta hora podemos ver televisión. Hasta cierta hora puedes utilizar el teléfono. ¿Qué sucede cuando rebasamos ese límite? Cuando rebasamos esa parte donde nos han dicho, hasta aquí puedes llegar, no puedes pasarte. Me han dado la libertad de salir ya con mis amigos, pues a un centro comercial, a ver una película, con mis amigos a comer. ¿Pero qué es lo primero que decimos como rebas? A las ocho de la noche o nueve de la noche, pues tienes que regresar. Ese es el límite. ¿Pero qué sucede cuando llegamos la primera vez a las ocho y cinco? No me dijeron nada. Ocho y seis, no pasa nada. Ocho y media, no hay problema. Entonces la siguiente vez voy a llegar a las once, doce. Ese es el límite, esa es la parte en la que no debemos de violar o no debemos de sobrepasar porque también tiene que ver con la confianza que nos otorga o nos establece. Y nos gustaría interactuar un poquito con todos los que están acá ahorita conectados en Facebook y nos han seguido a lo largo del programa. Así que nos gustaría saber qué tipo de límites han tenido ustedes y que les ha costado poder hacerlo. ¿Qué opinan acerca de esto? Nos gusta mucho saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más les ha sido un reto hacerlo? Porque yo creo que todos hemos tenido un reto en la vida para poder cumplirlos y algunas cosas nos cuesta todavía. Pero yo creo que como dicen acá en Vencedores, que es algo que a nosotros nos encanta. Es un día a la vez porque sabemos que podemos cumplir esas 24 horas aunque nos cueste un montón. Y uno de los límites que me gusta a mí siempre mencionar y con esto vamos a estar cerrando hoy es acerca de los límites dentro del noviazgo o cuando estamos en el proceso de conquista y todo. Fíjense que a mí me llamó la atención algo. Esta semana escuchaba un podcast que por cierto me gustó bastante y era acerca de los besos, de los apasionados besos que yo creo que todos nos han en algún momento llamado la atención. Al menos todos los que han estado en la etapa adolescente o han tenido novia o novio, ¿verdad? O en el caso pues ya nosotros entramos un poco más en años. Yo por ahí ya vi unos ojitos y unas caritas que los sacaban de la tarde. Acá en la sala de los privilegiados solo se nos quedan viendo así como ¡ay no! Pero sí, yo creo que todos hemos pasado por esa etapa. Pero los besos son algo agradable, algo que nos atrae o nos gusta y pues cuando hablamos de besos pues vamos a hablar de todo lo que hay. Pero no ese es el punto. El punto es que cuando hablamos de límites dentro del noviazgo y dentro de lo que es una pareja, hasta ahí podemos ver que algo tan pequeño como el no sabernos controlar en ese momento en la que estamos otorgando ese cariño a nuestra pareja que nos agrada y todo, pero no ponemos esa barrera o ese hasta ahí, puede llegar en el dicho que tiene aquí mi amado esposo que dice de los abrazos y de los besos y los abrazos vienen los muchachitos y así pasa. Cuando uno va más allá de esos límites, puede llegar a ser errores que nos van a marcar en la vida. Y realmente cuando hablamos de relaciones de pareja, si hablamos de relaciones de familia, hasta esos pequeños límites que podemos marcar, debemos de tomar el control sobre ellos. Y hay límites que son netamente personales. Hay algunos que pues no te van a decir nada, pero sí te van a llamar la atención. Y con esto nos gustaría con Mario ir cerrando para que todos los de la sala de privilegiados puedan acompañarnos en sus opiniones, pero me gustaría cerrar con esto. Hay emociones, hay un baja y sube de emociones a lo largo de nuestra vida que si nosotros no sabemos controlar, nos van a controlar a nosotros. Cuando no ponemos límites en nuestros sentimientos y emociones, también nos van a controlar. Porque cuando yo no sé controlar mi enojo, por ejemplo, no sé dónde poner mi límite enojo, donde yo estoy afectando a las personas que más amo a mi alrededor, ese tipo de cosas o situaciones van a afectar a las personas que están a mi alrededor. Cuando yo no sé controlar esa bebida, ¿verdad? Esa ida con mis amigos, porque me emociona de ser aceptado en un grupo determinado y estoy bebiendo más, no por mí, sino porque ser el amigo genial, aceptado de todo, eso también daña a las personas que nos aman. Esa primera vez que yo puedo venir y acceder a hacer algo que está incorrecto, que yo sé que está mal y que tal vez solamente, yo lo sé en teoría, pero nadie me está viendo, yo sé que en ese momento que yo no puse un alto, no puse un límite, va a tener una consecuencia que va a dañar a las personas que más amamos. Y eso es bien importante que nosotros lo tomemos en cuenta, que cuando nosotros no nos ponemos un alto o no sabemos controlar esas emociones o no sabemos decir hasta aquí y tomamos la decisión, lo que viene después serán las consecuencias que no solo afecten mi presente, sino va a afectar mi futuro y a las personas que están a mi alrededor. ¿Y quiénes son esas personas? Las personas que más amo a mis padres, a mis hermanos, a mi pareja, incluso a mi familia más cercana, a abuelos, primos, ese tipo de personas que realmente a nosotros, cuando ellos se ven afectados, a nosotros nos llegan a ser como esa llaga en el corazón, porque de alguna manera en el momento pensamos que no lo vamos a hacer daño, pero a medida que va pasando el tiempo, sí va afectando. Sí va a afectar porque tiene que ver mucho con la forma de conducirnos, como decía Bere, y con eso termino, viene desde pequeños, ¿verdad? La forma en que nosotros nos dirigimos hacia nuestros padres, a nuestras autoridades, y hay muchas situaciones en las que a veces nos hablan de que este muchacho viera que cómo es de rebelde, no hace caso, y es de doble vía, porque en esto no va a dirigir a padres y a hijos. A veces los límites los ponemos como papás, y quienes los tienen que hacer cumplir somos nosotros como papás. Si dejamos esa parte en el aire y sin cumplirla, entonces nuestros hijos crecen sin límites, y crecen con una libertad, entre comillas, favorable para ellos, a su conveniencia. Pero cuando llegamos a un momento en el que queremos hacer ejercer ese límite, nunca lo ejercimos anteriormente, va a ser mucho más difícil. Imposible no, pero también tiene que ver en el parámetro de lo aceptable en la corrección también. Va de la doble vía, va de las dos manos. Queremos terminar hoy, en esta tarde, noche, dejando en tu corazón algo. En Salmos 119, 96, dice, He visto que aún la perfección tiene sus límites, pero solo tus mandamientos son infinitos. Me gustaría que meditáramos en eso. Te voy a pedir ahí donde estás, que cierres tus ojos y vamos a hacer una pequeña oración para que sea Dios el que nos ayude a ir entendiendo esa parte que no podemos conducirnos en esta vida sin tener ese espacio, sin tener ese hasta aquí, sin saber hasta dónde podemos llegar en todos los aspectos de nuestra vida. Háblese de noviazgo, háblese de trabajo, el exceso de trabajo también es malo en nuestras relaciones familiares, interpersonales, en todo el ámbito de nuestra vida. Siempre tenemos que manejar los límites en nuestras finanzas, por supuesto, también. Cierra tus ojos ahí donde estás y quiero terminar con esto. Amado Jesús, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos has dado de poder compartir con este pequeño grupo de jóvenes acá en la sala de Zoom y todas aquellas personas que nos ven a través de Facebook. Te pido que hoy podamos entender realmente que tú has puesto, Señor, esta parte en nuestras vidas, Señor, para podernos conducir de una forma correcta, Señor. Te agradecemos por este espacio. Te agradecemos por cada persona que hoy nos está viendo. Y si tiene alguna persona dificultades, Señor, para conducirse y no poder administrar, no poder entender o mucho menos sujetarse a esos límites, Señor, que seas tú el que los ayude. En el nombre de Jesús, bendice a cada una de las personas que nos ven a través de este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, me gustaría que acá darle el tiempo a Katy un ratito para que pueda darnos esa interacción con todos los de la sala, de los privilegiados aquí. Y después regresamos porque queremos contarles un poquito de todos los comentarios que hay acá en la página de Facebook. y pues sigue colocando ahí tu comentario, sigue colocando ahí todos tus saludos, que para nosotros es muy importante que tú lo puedas hacer. Muchísimas gracias nuevamente por el tiempo. De verdad, creo que es un tema súper, súper importante que lo tomemos en cuenta como jóvenes, como adultos, como hombres, como mujeres, que seamos, porque creo que es bueno siempre aplicarlo en nuestro, en nuestra vida, en nuestro día a día, en cosas tal vez mínimas o cosas grandes. Creo que nos van a beneficiar siempre el poner límites. Así que veo acá que también los que están acá en la sala de privilegiados quieren platicar acá con nosotros, compartir lo que hoy pudieron tal vez aprender o tomar en cuenta de lo que hoy pudimos escuchar sobre los límites. Así que quisiera escuchar a Vale. No sé si podrías compartirnos sobre lo que aprendiste en cuanto a los límites. Claro, la verdad es que es uno de los temas que más me ha gustado junto con otros, pero creo que límites. Uy, la verdad es que no es algo que alguien, pues no soy alguien muy grande, todavía sigo siendo adolescente y vivo bajo los límites de mis papás. Entonces, es cierto, lo bastante de lo que le dijeron en el tema, uno no quiere límites, es lo último que quiere, porque queremos experimentar, porque queremos probar, porque queremos ver, pero lo que no sabemos son las consecuencias que traen. Y también aplica para alguien que tal vez se encuentra en el vicio del alcoholismo. Tal vez no quiere límites en este aspecto y le quiere dar, le quiere dar, pero va a tener una consecuencia, una consecuencia bastante grave si no se le pone literalmente, y bueno, pues valga la redundancia un límite para ya no seguir, para venir y tomar una nueva vida, salir de celo de bar, como lo decíamos al inicio. Y la verdad es que los límites nunca van a ser bonitos, nunca van a ser agradables, nunca van a ser algo que le agrade a la persona que está dentro de una venda, que no se quiere quitar, y pues pasa no solo en el alcoholismo, sino también en cualquier tipo de relaciones o en cualquier tipo de situaciones. Uno no quiere límites, uno simplemente quiere probar, quiere experimentar, pero siempre quiero que tengan en cuenta que las malas o buenas decisiones tienen una consecuencia, dependiendo, si fue una mala decisión va a tener una consecuencia mala, pero si fue una buena decisión va a tener una consecuencia agradable. Entonces pon límites en lo que veas necesario, en lo que sabes que necesitas poner los límites, también sometete a esos límites, aunque no nos guste, aunque sea molesto, aunque tal vez no quieras venir y hacerlos, pero bien dicen que lo que se siembra se cosecha, y en algún momento todos van a cosechar, entonces creo que es muy importante seguir dentro de esos límites, y creo que eso es lo que yo podría darles el día de hoy. Muchísimas gracias, Vale, y creo que sí, es bien importante, vale decir algo que es clave, pone en práctica los límites que tal vez tú mismo te pongas, o los límites que tus papás, o bajo lo que tengas que poner un límite en tu vida, empieza a pensar en qué deberías de empezar a poner límites para ponerlos en práctica. Así que también quisiera escuchar a Marjorie, que nos quiere compartir el día de hoy. Bueno, sí, la verdad que fue un tema bastante interesante, que bueno, creo que a todos nos llegó, porque en cualquier momento de nuestra vida nos ha tocado como que someternos a los límites, pero yo considero que muchas veces los límites son buenos, y hay que someternos a ellos, porque ya al romper un límite, siento que, como mencionaba acá, puede traer consecuencias, y muchas veces puede afectar tanto como a nosotros, como a las personas cerca de nosotras, a los seres que queremos, y muchas veces no lo hacemos con intención, pero siempre afecta, entonces, siempre acoplarnos a los límites, como decía Vale, someternos, sobre todo siento que a nosotros, a los jóvenes, nos cuesta bastante, porque vivimos, bueno, bastante acoplados a los límites, tanto de nuestros padres, en el colegio, o cualquier cosa, y siento que a veces es molesto, pero nuestros padres o nuestros mayores saben por qué lo hacen, entonces, eso, gracias. Muchísimas gracias, Marjorie, y es bien importante, creo que es lo que decías, es súper importante que lo podamos también aplicar en nuestra vida, y por ahí veo a alguien que de verdad, creo que es de las personas favoritas aquí en Venciadores, no sé si tener envidia, no sé si quererlo más, no, la verdad es que no sé, pero es alguien que definitivamente es clave acá en Venciadores Jóvenes, y este chico es Reiner, así que el tiempo es tuyo, Reiner, por si quieres compartir. Hola, buenas noches, voy a llorar de verdad ahorita, no, qué alegría poder estar con ustedes, que de verdad que me siento muy privilegiado al poder estar con ustedes acá, creo que hablar de límites, bueno, es muy amplio, pero hay algo que hay que entender, los límites nos cuidan, o sea, tu papá no te va a querer poner un límite, porque no te va a querer, o incluso, verdad, un límite en tu colegio, un límite cuando tú conduces, un límite en cualquier cosa que tú hagas, la única función que tiene es cuidarnos, y hay otra cosa que me gusta, pero creo que es, bueno, como que ya más espiritual, hay límites que Dios te pone para poder tener, porque definitivamente Dios nos quiere cuidar, y es por una persona que nos ama, pero hay algo que me llama la atención, hay límites que nosotros mismos nos los ponemos también en nuestra mente, de verdad, o sea, límites que valga la redundancia, nos limitan a poder actuar, porque yo tenía algo como algo raro al principio, que no me gustaba, como que, bueno, estar acá en el programa, porque me van a ver, o porque qué van a pensar, esos límites yo me los ponía en mi mente, y en realidad, creo que Dios siempre va a estar ahí para poder animarte, y que todos esos límites que tú tengas, se puedan quitar, porque también detrás de todo eso, tú también puedes venir, y poder bendecir a las demás personas, verdad, así que yo te animo, a que tú, bueno, creo que hay algo que también me gustó mucho, que decía, vale, hay límites que nosotros mismos tenemos que ponernos, por seguridad nuestra, porque pueden conducirnos hacia un mal camino, entonces, creo que es de entender, y pedir sabiduría a Dios, para que podamos entender, cuál va a ser los límites que tenemos que poner, los límites que tenemos que respetar, y los límites que tenemos que quitarnos, entonces, yo, la verdad que me alegra mucho estar acá con ustedes, espero se puedan disfrutar el resto del programa, y que juntos podamos seguir aprendiendo, nos vemos. Muchísimas gracias, Reiner, creo que Reiner desató acá otro punto, que nos voló la cabeza, y es, también desbloquea sus límites, que ponen barreras, hasta que no puedas seguir avanzando, avanzar, creo que un día a la vez, se aplica acá, que día a día, puedas avanzar, en esos límites, que tú mismo has levantado, en tu vida, así que, también quiero dar el tiempo, a Luis Antonio, que nos va a compartir hoy, su opinión, muy buenas noches, a todos, como seres humanos, no nos gustan los límites, o si no, no existieran tantas personas, con adicciones, y, y menos, y no nos gustan los límites, menos cuando somos pequeños, por ejemplo, cuando pasamos varias horas, en el teléfono, en los videojuegos, nuestros padres, siempre dicen, que no estemos tanto tiempo, y nosotros, en nuestro enojo, decimos que, no es justo, que es injusto, pero ellos nos corrigen, porque ellos son adultos, y saben que, que es lo mejor, y, como todos sabemos, todo en exceso, hace daño, gracias. Muchísimas gracias, Luis Antonio, y me encantó lo último, que dijo, todo en exceso, hace daño, y es cierto, exceso de límites, pues no es muy bueno, y pues cero de límites, pues tampoco es bueno, entonces, creo que, estar dentro de la media, de ambas cosas, verdad, y saber en qué poner límites, y qué no, pues, excedernos de límites, verdad, en nuestra vida, y quiero terminar con algo, este programa, buenísimo, que tuvimos el día de hoy, y es de que, muchas veces, hay límites, que tú mismo, tenés que decidir, tener, por ejemplo, quiero contarles un poquito, antes de poder, nuevamente, regresar a las interacciones, de Facebook, y saber tu opinión, y es de que, hay veces que tú, tienes que decidir, qué límites, y cuándo, poner esos límites, recuerdo, que hace unos meses, me sucedió, que estaba en el trabajo, y pues, se empezaron a organizar, ya saben, esas saliditas, de que, ay, vamos a ir a tal lado, mira, pero fíjate que después del trabajo, no sé qué, y yo como, pues ya sé, qué es lo que se hace, en ese tipo de reuniones, verdad, no precisamente, solo a convivir, sino, pues también a beber, y a un ambiente, pues no tan común, y constantemente, estaba esa invitación, y recuerdo que, hubo un día, que yo sí, de verdad, hasta le pedí, hasta pedí permiso en mi casa, y todo, y no con la voluntad, de ir a hacer algo malo, o algo así, pero dije, ok, yo, yo me puse una regla, de que no iba a hacerlo, y yo misma estoy rompiendo esa regla, entonces, sabe cuándo poner esos límites, y pues, obviamente, te va a beneficiar, porque el día de mañana, tú mismo vas a disfrutar, de las buenas, o malas consecuencias, tal vez, de lo que pongas, o no pongas un límite, así que, no te excedas, o no te limites, tampoco, a vivir dentro de eso, esos límites, día a día, así que, nuevamente, regresamos con Marvin, y ver, a poder ver los comentarios, que ustedes nos han hecho, durante toda la transmisión, gracias, y vamos a ver un poquito, de todos los comentarios, que nos han colocado acá, en nuestra página, de Facebook, de verdad, a nosotros nos encanta, siempre leerlos, así que, vamos a empezar, sí, por acá, tenemos Alexander Noriega, Obando, dice, gracias, bendiciones, Alexander Noriega, también, pregunta el número, para unirme, ya respondí esto, pero una vez más, lo hago, por si hay alguien más, que tenga la duda, ve a la página, de vencedores, presiona el botón, de whatsapp, envías, tu mensaje, y ahí se va a comunicar, en el momento, contigo, aquí, Axel Delian dice, feliz tarde, jóvenes, los límites, muy buen tema, límites, es una barrera, que si no la pasamos, tendremos graves consecuencias, y dice la palabra de Dios, que Dios prefiere, obediencia, antes que el sacrificio, adelante, jóvenes vencedores, un saludo, de Brian España, y dice, buenas noches, Rebeca Martínez, le da que le gusta, a nuestro programa, y Axel Delian, acá nos coloca, en donde lo podemos encontrar, su comentario, en la Biblia, el versículo que colocó, y está, en primera de Samuel, 15, 22, tenemos también, Ricardo Cortés, dice, buenas noches, y pues, los meneses, no sé si lo estoy, diciendo, algo así, dice, buenas noches, y le manda, un saludo, a Harry Galindo, José Sur, dice, buenas noches, bendiciones, buen programa, bendición, de bendición, perdón, Edwin Gómez, dice, buenas, y es un excelente, programa, amigos, qué bendición, tenemos a nuestro amigo, Granville Rodríguez, bendiciones, vencedores, jóvenes, Brian España, dice, buenas noches, vencedores, qué gran programa, el día de hoy, y pues, nos vuelve a bendecir, Stephanie Martínez, saludos, muchas bendiciones, y Juan Alberto Revolorio, uno de nuestros papás, vencedores, de, que tenemos acá, dice, adelante, vencedores, jóvenes, era, saludos, vencedores, saludos, vencedores, jóvenes, y Juan Miguel, desde el Teosinte, adelante, vencedores, jóvenes, y esto me encanta, esto es especialmente, para Luis Antonio, que te lo están colocando, acá, uno de nuestros vencedores, Granville Rodríguez, dice, Luis Antonio, qué chevy, qué chevy, perdón, que Dios te bendiga, mi súper chiquitín, así que ahí hay un saludo, para Luis Antonio, para uno de nuestros vencedores, jóvenes, y envía otro, también muy personal, para Reiner, dice, te amo, eres mi orgullo, mi súper vencedor, es su papá, el que le está escribiendo, a Reiner, y Paola Martínez, González, una de nuestras mamás, vencedores, dice, jóvenes vencedores, excelente tema, y pues, esos son todos los comentarios, que tenemos hasta el momento, en la página de, de Facebook, y le regresamos el tiempo a Kate, para que despida, el programa. Muchísimas gracias, de verdad, agradecemos que te hayas tomado el tiempo, de estar durante toda nuestra transmisión, el día de hoy, agradecemos también, que te hayas suscrito, a nuestro canal de YouTube, nos busques en Instagram, nos puedas seguir, que también te puedas agregar, a los grupos de WhatsApp, y puedas, si no sabes, porque vi que es una pregunta frecuente acá, nuevamente lo repetimos, si no sabes cómo agregarte, a nuestro grupo de WhatsApp, en la parte superior, de nuestra fanpage, de Facebook, hay un botón, donde dice WhatsApp, y de una vez, te va a redirigir, para que te puedan tomar los datos, y agregarte a un grupo, en donde, corresponda, depende a que seas, hombre, o mujer, o joven, ¿verdad? así que agradecemos, el hecho que hayas estado acá, gracias porque, el día de hoy, pudimos tener un excelente programa, gracias tanto a los que nos ven en Facebook, como a los que nos ven, en la sala de los privilegiados, sabemos de que, Dios tiene grandes planes para ti, pero necesitamos, que puedas tener límites, o votar esos límites, que tú mismo, has levantado, en tu vida, así que, te animamos, y que tengas una excelente noche, feliz noche, saludos.